Decir que estoy satisfecho con la resolución del tribunal porque no convenía un conflicto electoral. Se tardaron los magistrados, pero al final siento que resolvieron bien y aguantaron presiones porque evidentemente había muchos intereses de por medio. Hubieron campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal y al final se resuelve que no hay elementos, que no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas. Eso es bueno. No voy a dejar de reconocer que aún en un ambiente de intimidación, de violencia, salieron a votar y fue el estado con mayor participación ciudadana en las elecciones de gobernador. Eso fue decisivo. ¿Quién fue el actor principal en este proceso? El pueblo de Tamaulipas.